Aunque no se definieron zonas específicas, desde el Ministerio de Seguridad le confirmaron a los comerciantes que aumentarán la cantidad de policías en las calles, priorizando los binomios de caminantes. Va a haber más agentes en cualquier momento, creo que en marzo entra una cantidad importante de agentes, y bueno, lo que nosotros le solicitamos era que no sea intermitente, porque a veces dependiendo de los hechos, si hay un delito, un robo, una muerte, se ponen caminantes, se pone presencia policial, y después con el tiempo desaparece por la falta de policías que hay. ¿En ese sentido se determinó alguna zona en particular? No, 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 o sea que van a poner más caminantes, que se van a poner foco en lo sucedido en Boulevard y en Aristóbulo, pero bueno, es como que estamos siempre sobre lo mismo. Fue una reunión muy humana, donde ellos son parte de la sociedad como nosotros, y tratando de mancomunadamente lograr hacer algo, o sea, no lavarnos las manos como sociedad y aportar nosotros lo que suponemos que puede llegar a servir para todos, ¿no? Además, los comerciantes solicitaron reducir tiempos a la hora de hacer las denuncias, ya que desde la policía les dicen que son necesarias para elaborar el mapa del delito, pero el trámite es muy burocrático. Los comerciantes teníamos un tiempo especial los viernes de 10 a 12, que me parecía nada, me parecía muy poco, por lo menos desde mi punto de vista. Y quedamos en la reunión, ya lo estaban trabajando ellos, para que sea de 10 a 17, lunes, miércoles y viernes, y a posterior tratar de lograr, vuelvo a repetir en equipo, hacerlo 24 a 7, que es lo que necesitamos, y tratar de, como siempre decimos, para que no nos cansemos, porque también lo ideal es que sean todas las seccionales, que uno pueda hacer la denuncia con rapidez, por nuestros tiempos, porque vivimos al palo, porque necesitamos generar ingresos viniendo de una pandemia como la que tuvimos, ¿no? En este sentido también eso deja ver que los comerciantes pidan un tiempo especial para hacer las denuncias de la cantidad de robos, de hechos que sufren a diario en cualquier avenida, paseo comercial de la ciudad. Literalmente. El tema, chicos, no cansarnos, porque ellos necesitan hacer un mapa del delito, pero lo que necesitamos es que nos ayuden a que nosotros, no solo no perdamos tiempo, porque yo creo que el tiempo vale para todos, sino también el hecho de que nos tomen la denuncia, de que no nos hagan dar vuelta, porque eso cansa harta, y la verdad que necesitamos que esto cambie de alguna manera.